El gobernador Mauricio Vila-Dosal y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Fernando Carrera Castro, firmaron un convenio de colaboración a beneficio de la salud de niños y adolescentes yucatecos para capacitar a profesionales de la salud y promotores comunitarios en modelos de nutrición para ofrecer atención integral y de mayor calidad en sobrepeso, obesidad y desnutrición en esos sectores de la población. La UNICEF proporcionará materiales para capacitar a los profesionales de la salud y servidores públicos de la Secretaría de Salud del Estado. Ofrecerá apoyo institucional para el desarrollo y ejecución del Plan de Trabajo Conjunto. Se trabajará con la Universidad Iberoamericana en un estudio aleatorio en 20 centros de salud del Estado para identificar las fortalezas y capacitar al personal médico con base en las necesidades del Estado. El jefe de nutrición de UNICEF México, Mauro Obrero, señaló que Yucatán tiene un modelo con políticas y el Consejo de Nutrición, y con el acuerdo se fortalecerá el sistema con los últimos estudios mundiales. Yucatán unirá la salud con agricultura y el desarrollo rural con herramientas globales que contribuyen al desarrollo sostenible. Vila-Dosal resaltó que es el primer convenio de colaboración entre UNICEF y Yucatán para combatir el sobrepeso y la obesidad, que generan enfermedades cardiovasculares, a beneficio de la salud de la niñez y juventud. El Plan de Trabajo tiene como principales ejes el fortalecimiento de las capacidades y técnicas de comunicación del personal de salud de primer nivel de atención médica, nutriólogos del DIF y promotores comunitarios, para fortalecer sus conocimientos en la detección y atención de niños con sobrepeso, obesidad o desnutrición, entre otros rubros. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.